En nombre del gobierno del Perú y de todas las peruanas y peruanos, quiero enviar un fraternal saludo a todos nuestros hermanos y al gobierno de la República Popular China, con motivo de la conmemoración de los 50 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. El 2 de noviembre de 1971 iniciamos oficialmente este proceso de consolidación de nuestra relación bilateral. Pero los profundos lazos que une al Perú y a China están arraigados a lo largo de nuestra historia, con la presencia de ciudadanos chinos en el Perú y viceversa. Tenemos el firme compromiso de seguir avanzando en esta fructífera relación, en favor de ambos pueblos. La República Popular China se ha convertido hoy en el primer socio comercial del Perú y uno de nuestros principales inversionistas. Estos lazos han venido fortaleciéndose desde que elevamos nuestra relación a asociación estratégica integral, lo cual ha dinamizado el diálogo de alto nivel y los intercambios en los ámbitos cultural y académico. Quiero destacar el rol protagónico de la República Popular China en la lucha global contra la pandemia del COVID-19, impulsada por los valores de solidaridad y cooperación y siendo uno de los principales productores de la vacuna a nivel mundial. China se sumó a nuestros esfuerzos para enfrentar la pandemia. El admirable desarrollo de China, sus grandes logros en la lucha contra la pobreza, así como otros notables avances en áreas como la tecnología, la innovación y la conectividad, constituyen importantes oportunidades para seguir potenciando el trabajo conjunto, enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Reitero ahora nuestro agradecimiento por la cooperación recibida. Estoy seguro que profundizaremos nuestra relación para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en el Perú. Luchar contra la pobreza, reactivar la economía y construir una sociedad más justa y equitativa. Expreso mi más cálido saludo y mis mejores deseos de bienestar y prosperidad para el pueblo y el gobierno de la República Popular China.